Hola amigos del mundo de tuerca, les saluda Jorge Martínez como siempre todos los sábados con ustedes esta vez vamos a presentar toda la línea mediana, el modelo ESTM la versión 4x2 con 245 HP, 4x2 con 270 HP, 6x2 eje fijo 270 6x2 eje retráctil también 270 HP y el 4x2 cuatro puertas con 270 caballos vamos con el lindo programa del día de hoy vamos con el primer camión de este fin de semana, es un lindo camioncito para llevar entre 10 a 12 toneladas de carga neta estamos hablando de un camión ESTM con litera, con cortavientos para reducir el consumo de combustible con motor Cummings ISDE 6.7 litros de 245 caballos fuerza eje delantero de 6 toneladas y eje posterior de 12 toneladas largo carrozable de 6.5 metros está con un precio especial de 49.900 año de fabricación y año modelo 2021 quedan solamente 8 unidades en 49.900 dólares y hay varios colores atención, esta misma unidad en otras marcas estamos hablando que vale 65 a 70 mil dólares no hay por qué pagar más esta es la siguiente unidad pero ya con 270 caballos básicamente muy parecida, también tiene su litera en la parte de atrás, su cortavientos para el consumo de combustible también viene con un eje delantero de 6 toneladas, un eje posterior de 12 toneladas la diferencia es que tiene 8 metros de largo carrozable y el motor Cummings es de 270 HP y también viene con un precio especial de 54 mil dólares incluido IGV en la versión 2021 2021 quedan solamente 4 unidades a este precio de 54 mil dólares incluido IGV así que llame al tractofone de sus pantallas para llevarse esta tremenda oferta este es un lindo modelo y algo también que es nuevo, tiene 4 puertas para llevar 7 pasajeros sumamente cómodos tenemos 4 unidades, 2 en chasis solo y tenemos 2 con un furgón cortinero y el furgón cortinero está con placas y tarjetas propiedad para hacer pruebas sin ningún costo para nadie esta unidad viene también con un motor Cummings ISDE 6.7 litros, 270 HP, caja de 8 velocidades, embrague neumático, eje delantero de 6 toneladas eje posterior de 12 toneladas con un largo carrozable también de 7 metros aproximadamente por tan solo 62 mil dólares incluido el IGV ahora vamos con los modelos 6x2, estamos hablando también con litera, con cortavientos, encima, con motor ISDE 6.7 litros, 270 HP, 8 velocidades eje delantero de 6 toneladas y el eje posterior ya es de mayor capacidad, es de 20 toneladas así que eje fijo y tenemos una versión con eje retráctil, atención con el precio el que tiene eje fijo ya es año 2021, modelo 2022, sale en la tarjeta 2022, 9 metros de largo carrozable en 64 mil dólares incluido IGV, este mismo camión ya lo tenemos también carrozado con una carrocería de madera así que llame para el mejor precio y también tenemos una versión con eje retráctil así que también llame por el mejor precio y también tenemos las unidades de prueba nos acaban de llegar 100 remolcadores, atención 100 remolcadores para entrega inmediata y nos han llegado cerca de 10 unidades para servicio severo atención todos los camabajeros y atención esas empresas que llevan 150, 180 toneladas tienen un motor ISG de 510 caballos caja de 16 velocidades con retardador a la caja de cambios, eje latero de 7.5 toneladas eje posterior de 32 toneladas con cubos reductores este remolcador lo tiene ORE Trans, mi gran amigo César ORE y él le está llevando con estas unidades 175 toneladas de peso bruto combinado pero él mismo me dice, lo mejor es que las coronas son tan fuertes que nunca calientan con otras marcas le calientan y tiene que parar cada hora y entonces con esta unidad hace más servicios al mes y queda mejor con sus clientes y la otra cosa muy buena que tiene aparte es el consumo de combustible este carro le da 3.5 kilómetros por galón contra otras marcas que le dan 1.5 kilómetros por galón miren la diferencia también llegaron nuestras unidades más vendidas el popularísimo remolcador 6x4 EST-A techo alto, dos camas atención con la ficha técnica ISG de Cummins, 460 caballos freno de motor a las válvulas caja automatizada y secuencial marca ZF hecha en Alemania instalada en la China con retardador hidráulico a la caja de cambios estándar que les da 800 caballos adicionales de frenado quiere decir, 460 en el freno de motor 800 caballos frenados en la caja de cambios 1.260 caballos de frenado prácticamente no hay que utilizar el freno de servicio solamente se activan ambos frenos de motor y a la caja de cambios suspensión de 8 bolsas de aire tiene 3 barras esterilizadoras tiene todas las trabas estándar en ambos casos todos los aros de aluminio tiene sunroof eléctrico tiene 2 camas tiene suspensión ECAS muy importante la suspensión ECAS uno puede subir y bajar la altura tiene una carrera de 21 centímetros y también es un sistema anti vuelco señores, tenemos ambas versiones con llanta extra ancha y la versión con llantas duales ahora bien esta misma versión también viene en llantas duales con techo bajo para los que llevan mineral y la unidad solamente pesa 8.250 kilos sin cortavientos así que llame para mayor información al tractofono en sus pantallas y por último también han llegado unas unidades especial de 2 camas con 460 caballos 16 velocidades atención mecánica freno motor retardador y suspensión de muelles para los camabajeros por tan solo 95.000 dólares incluido IGB y ahora miren el detalle estamos acá con la blanquirroja en honor a la selección nacional que este lunes vamos a clasificar para el mundial de Qatar 2022 así que señores no se olviden me despido de ustedes Foton es mi camión y Perú es el campeón es mi camión y